Si pensaste que no regresaríamos, te equivocaste baby, sueños pro mi canta, en manos del amor, para ti mi vida Pregunto a la noche, si ha visto alguna vez, dos seres abrazándose en una misma vez Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío, dos chislas que se buscan, entre la niebla del amor Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Y yo solo puedo mentir, porque no me puedo engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Me voy a acercar más, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo, que consiga matar, una historia de amor La vida no nos pide, no nos pide el corazón Mi estrella es toda tuyo, mi estrella es toda tuya, tu estrella es como yo Si yo soy tu hombre, y tú mi mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré Me voy a acercar más, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo, que consiga matar, una historia de amor Una historia de amor Una historia de amor Me voy a acercar más, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo, que consiga matar, una historia de amor